Y llegó el momento de hablar de la nueva línea de Natura Lumina que es Anticaída y Crecimiento. ¿Quieres saber de qué va? Pues quédate a ver este vídeo porque empieza ya. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarte. Yo soy Héctor, estudiado del Consultor Natura. En esta ocasión vamos a decir una reseña de la nueva línea de Lumina que es Crecimiento y Anticaída. Anticaída y Crecimiento. Y que obviamente la hago porque genera dudas un poco porque ya tenemos una línea similar en efecto y en beneficio con Patagua de Ecos. Entonces de pronto es como que ¿cuál uso? Si ya estoy utilizando Patagua, ¿cuál es la diferencia? etc. Entonces bueno, esta línea la verdad es que por lo que estudié y por lo que nos explicaron, la línea de Lumina, de entrada vamos a decir que Lumina está enfocada justamente en tratamientos. Cubre obviamente otras partes como el cuidado del cabello normal, el cabello rizado, el cabello lacio, por algún tipo de problema, ¿no? El químicamente dañado, el cabello seco, tratamientos como muy específicos como este que es para la caída del cabello y los finalizadores, ¿no? Tenemos el spray de volumen, el protector térmico, en fin, es una línea muy, muy, muy completa, semiprofesional, que la verdad para los que lo han utilizado es una maravilla o por lo menos ha gustado por el beneficio. Los aromas de pronto no encantan a la mayoría de las personas, ¿no? Es un aroma herbal, muchas veces escucho que dicen huele a chile, no, no huele a chile porque no tiene chile, pero bueno, es como a lo mejor el referente olfativo que tenemos. Entonces, Patagua también es un tratamiento que incluye por ejemplo también un shampoo, un acondicionador, también tiene una máscara y también tiene un aceite, un tónico capilar y en este caso un aceite fortalecedor. En el caso de la línea de ilumina va a tener un shampoo, un acondicionador, un serum nocturno y también una máscara para el cabello. Vamos a ver características generales de este sistema anticaída. Es con biotecnología proteía y un activo dermoactivador. Vamos a decir que es de, para natura es regular. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar en catálogo, en revista, vaya, siempre, ¿no? Salvo que se agote de pronto, pero no es como estos que está solamente por un tiempo. No, este se queda en revista. El shampoo acondicionador, máscara y serum nocturno es un tratamiento integral de acción intensa para combatir los principales factores de la caída del cabello. Obviamente, por ejemplo, a mí que se me cae, que se me debilita y que ya estoy como de aquí, ya no tengo tanto cabello. A mí me ayudó mucho Patagüa y me ha ayudado mucho Patagüa. Pero entiendo que en mí ya es un factor hereditario, ya es un factor de estrés y de pronto, pues, el cabello se me va a caer y seguramente en algún tiempo, pues, estaré calvito de aquí. No me gusta. Pasa a ser el cabello el equivalente, no sé cuál serían mujeres, a lo mejor me podrían ayudar ustedes. Pero pasa el cabello por mucho de nuestra seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque es visible, porque de pronto, pese a que hay gente que se ve muy bien sin cabello, ¿no? Y hasta le da personalidad. Habemos a quienes creemos que sin cabello no nos veríamos bien. Y, pues, vaya, sí nos pega un poquito en esta parte como de autoestima, de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos, ¿no? Es como este efecto de Sansón y demás. Sin embargo, si la caída del cabello es, digamos, normal, natural en ti, pues, este tipo de tratamientos, que al final son cosméticos, no son médicos, no son farmacéuticos, ayudará, obviamente, a, tal vez, retrasar un poquito este proceso de caída. ¿Por qué? Porque nos va a fortalecer el cabello que ya tenemos y va a estimular, obviamente, para que exista la posibilidad de que crezca cabello nuevo. Ahora, en 30 días va a ayudar a estimular y activar la nutrición del cuero cabelludo y va a crecer hasta 3 veces. Con 60 días va a dejar hebras más gruesas y fortalecidas y en 90 días ya va a reducir la caída del cabello. Va a tener cabellos más densos, más voluminosos y, sobre todo, saludables. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? De entrada, mostrarles los productos, ¿no? Aquí está, anticaída y crecimiento. Este lo regaló Natura en el kit del Encuentro Nacional. Por lo tanto, lo voy a utilizar en mí. Y yo aún así me voy a comprar, ahora que está en descuento, de una vez, dos botecitos más. No aparece con repuesto. No sé si después vaya a ver, supongo que sí, pero por lo pronto viene así. Me voy a comprar dos más para uso personal, para poder cumplir como este tratamiento de 90 días. Yo voy a empezar a utilizarlo el 13 de marzo oficialmente para que, pues, eventualmente, pues, hagamos un corte al mes y a los 2 y a los 3 meses. Incluye este shampoo estimulante. Yo ya lo utilicé en la versión de la muestra porque recuerden que llegó muestra en el ciclo 4 y yo utilicé esa muestra en mí. Y la verdad es que no huele tan fuerte como los otros shampoos de ilumina. Entonces, con el aroma, yo no tuve algún tema. Sí conserva este aroma herbal, o sea, eso se queda. El acondicionador, pues, lo voy a utilizar también. El acondicionador no se utiliza, recuerda, en cuero cabelludo. Entonces, yo que no tengo tanto cabello, pues, tendré que hacer ahí como labor para que no... Pues, vaya, para que no esté... para que no me toque el cuero cabelludo. Dicen por ahí que a veces hasta los shampoos traen instrucciones porque a veces la gente dice ¿Cómo se usa? ¿No? Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Con fragancia de autoría natura, es lo que les mencionaba, que es herbal. Limpia estimula y revitaliza el cuero cabelludo para evitar la caída. Cabello más resistente con hasta dos veces menos caída por quiebre. Aplica el shampoo en el cabello mojado, masajeando el cuero cabelludo con movimientos circulares y enjuague. Como cualquier shampoo que utilices, así lo vas a utilizar. Y el acondicionador dice que aplique el acondicionador en el cabello mojado, evitando la raíz y enjuague. O sea, normal tu shampoo. Estos son de uso diario. Y viene aquí la máscara antiquiebre. Esta no sé... Yo creo que por mi cabello tan corto no sé si valga la pena utilizarlo. Pero dice aquí... Aplique la máscara en el cabello mojado, evitando la raíz. Deje actuar por tres minutos y enjuague. Use de uno a tres veces por semana. Pues igual y si lo utilizo. Al final es un regalo de Natura en esta parte del encuentro. Y pues por qué no utilizarlo y también ser yo tal cual un testimonio de cómo me funciona a mí. Entonces, ahí ustedes verán. Cuando yo empiece, obviamente lo documentaré. Aquí se ve como está ya súper entradísima. Obviamente por esto hay truquillos. Me dejo un poquito más largo este cabello para que se vea un poquito ahí como que lo tapa. Pero la realidad es que sí tengo como entradas ya prominentes. Digo, tengo 37 años. También ya es como que normal. Tengo amigos que ya también están igual. Algunos ya de plano ya casi no tienen cabellito. Otros que me respeto, sí, toda mi envidia porque tienen un pelazo. Entonces, pues bueno. Ellos no lo necesitan. Pero pues uno que sí pues vamos a utilizar estos productos. Hay un suero nocturno que yo ya pedí a este punto de grabar el video. Ya me debió de haber llegado mi pedido pero no ha llegado el pedido. O sea, me cambiaron de paquetería. Generalmente me entregaba DHL y ahora fue esta feta. Ni modo, así pasa. Y pues no me ha llegado el pedido. Entonces, obviamente les mostraré en el caso del suero nocturno haré videos específicos para mis redes sociales Instagram y TikTok para que me vayan a seguir allá como arroba soy Héctor Ledesma donde mostraré perfectamente el uso del serum y también de pronto lo subo aquí a YouTube en la parte de Shorts. Y pues el serum nocturno se va a utilizar por la noche. Tengo que revisar Sí tengo claro cómo es a diferencia del de Patagua por ejemplo que nada más dabas masajito aquí sí te pide como un poquito más de trabajo en el cuero cabelludo. Te lo vas a poner te pide que utilices el dedo medio y el dedo índice para hacer como circulitos de aquí de en medio hacia la cara y con todos los dedos demos como golpecitos en el cuero cabelludo y después masajemos. Entonces es importante no utilizar las uñas o esto que esto imposible no lo hagan es siempre con yemitas ¿no? Y entonces así se utiliza el serum que obviamente va a ser de noche y el otro día pues supongo que te bañas con el shampoo lo condicionador y demás y pues eso pues vamos a ver qué tal funciona yo espero que sí voy a extrañar Patagua este periodo de tiempo pero pues voy a hacer el tratamiento que creo que es lo que uno tiene que hacer también para hacer testimonio del producto pero además porque sí es muy importante que los clientes cuando uno lo ofrezca sepan ¿no? O sea en mi caso oye pues yo lo voy a utilizar y pues si me funciona como espero pues con más ganas lo recomendamos y la gente le va a decir oye pues sí es cierto ¿no? Entonces también voy a tomar como la fotito de cómo está mi cabello al momento para que pues vaya habiendo una documentación de esto que voy a hacer ajá no promete tampoco que de pronto voy a estar así como este Daniela Romo no porque no es esa la idea sino fortalecer lo que ya tengo y si de pronto estimular donde a lo mejor ya no sale pero mientras el porito no esté totalmente el folículo y todo esto no esté totalmente cerrado pues hay esperanzas ¿no? hay una rosa no no es la rosa Guadalupe este entonces vamos a hacerlo estoy como de alguna manera entusiasmado con esto de usar un tratamiento ¿no? y probarlo y pues ya les estaré contando entonces eso sería todo por este video les doy como las generalidades para que lo puedan conocer y promover y si alguien tiene como este tema de lo de la caída pues lo pueda utilizar y pueda hacer esto mismo que yo de probarlo de nada sirve que lo use un día sí un día no o una semana así después lo lo intercale con otro producto porque entonces no me va a funcionar ajá es importante esto mencionarlo para que después no sea de ah yo lo utilicé y no me funcioné ¿cuánto tiempo lo usaste? pues un día pues no obviamente no ¿no? porque hay gente que es así ¿no? suena exagerado pero sí existe entonces eso sería todo por este video te invito a que te suscribas a este canal y a que me sigas en mis redes sociales en mi Facebook de la red del consultor mi Instagram arroba soy Héctor Ledesma y mi TikTok arroba soy Héctor Ledesma yo soy Héctor besos al cielo y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!